dos minutos y medio o sea, vos estabas esperando dos minutos y medio y cuando te prendía el verde, no le daba ni para arrancar al que venía delante una cosa increíble, está mal, está denunciado como que anda mal el semáforo de Carmelo y el radar que hay en la salida de la ciudad no está funcionando, por ahora no está funcionando por lo menos tendría que estar señalizado, no tiene señalización como en todos lados que dice, disminuye la velocidad a 45 km por hora acá no está señalizado, si está cobrando multa sería un afano realmente a ver si podemos hablar con don Carlos Laborde para que nos cuente vamos a llamarlo, a ver si está por ahí y ya hablamos con él para que nos cuente aquí en el ECO TV Radio cómo es esta situación está por ahí, lo tenemos en pantalla, ya lo vamos a estar ubicando para que nos cuente cómo es esta situación, son 6.000 vehículos en el parque automotor y les cobran 29.900 multas, parece a todas luces un disparate me parece que no hay forma de justificar eso pero aparte si está funcionando mal con los detalles que le contábamos recién vamos a pedirle más detalles a don Laborde para que nos cuente a ver, a ver si se puede alejar un poquito más alejar un poquito más del teléfono ahí está, ahí está, ahí está perfecto ahí está, porque si no, le veíamos solamente el ojo derecho ahí está don Carlos, mucho gusto, cómo le va bueno, buenos días con mucho gusto y agradezco la atención de ustedes en este tema tema importante yo te diría que Fray Bento concretamente está casi en situación de alarma pública porque se ha producido contrato mediante con una empresa creo que argentina la verdad que el intendente bajo su firma y la del secretario general asoció a la intendencia a esta empresa a la que se le paga un canon del 50% quiero hacer hincapié fuerte en esto del 50% de las multas o sea el 50% va por una empresa privada esto ha motivado radares que bueno no se sabe perfectamente en qué momento, bajo qué condiciones fueron verificados por el LATU lo cierto es que han marcado en una calle de una mano aquí en Fray Bento velocidades de 138 kilómetros después han marcado velocidades cuando hay dos o tres o cuatro vehículos en la calle no se sabe a cuál efectivamente el radar toma y por lo tanto hay una superposición de multa han aparecido multas de gente que tenía el auto en el garaje o en un taller bueno esto es una cuestión ¿cómo multa de gente que tenía el auto en el garaje? y aparecieron multas después una persona que estaba trabajando en una empresa en Tacuarembó por lo tanto tenía el vehículo con él le aparece también una multa que bueno que la recurrió a partir inclusive de la propia documentación de la empresa que aclaraba que esos días esta persona se encontraba trabajando en otro lugar que no era Fray Bento digo la casuística es enorme o sea mil situaciones de personas que bueno mediante una convocatoria de vecinos autoconvocados hemos estado intentando intentando lo que lo que con esta intendente se intentó hace hace un año que era poner en evidencia y en conocimiento obviamente él como intendente supuestamente sabía lo que firmaba ahora está diciendo que va a contratar los servicios de una empresa por fuera de la intendencia y por fuera de la empresa para saber en qué condiciones estaba el contrato pero como y usted como intendente no supo lo que firmó en ese momento no supo que exponía al contribuyente no supo los extremos de esta situación no supo que que las multas iban a estar este también dejando en estado de indefensión a la persona este multada porque la notificación este en un pueblo tan chico como este donde 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 todo el mundo sabe donde se vive este la notificación se hacía este a través de cuando aparecía el listado en el Sucive este después hay que notificarse en el limpo ¿no? yo pregunto de repente una persona que tiene un jubilado que se dio el caso de montones de gente que sale a dar una vueltita este por la rambla por 18 rincón que es donde están los radares a 20 o 30 kilómetros y le aparecen a 50 este y esta gente queda en estado de total indefensión porque digo a ver un jubilado que de repente no puede no sabe prender el celular tiene que ir a notificarse al limpo ¿no? en el limpo se notifican los edictos o los remates o ese tipo de actos judiciales es como mandarlo que se notifique yo que sé en la New York Times o en el monde de Francia es exactamente lo mismo la gente ha quedado en estado de indefensión pero además hay vecinos que recurrieron abogados mediante a pedir las explicaciones a la propia comuna y la respuesta es y bueno usted haga lo que le parezca o sea no no hay respuesta del organismo a pesar de que en el contrato está establecido de que la la infracción a los efectos de que efectivamente cobre vigor este los radares tienen que haber hecho una secuencia fotográfica de ocho este segundos antes de pasar por el por el radar esto no lo muestra este no figura o figurará pero los funcionarios de la intendencia no estarán habilitados o o en condiciones de suministrar este dato que debía ser suministrado por la empresa en fin desde el punto de vista contractual hay un montón de cosas que que dejan mucho que desear y que y que y que inclusive digo radares estos que a ver convengamos lo siguiente que venga Lato a revisar los radares perfecto lo voy a revisar ahora a decir que y que le va a decir a la gente que fue multada y que tuvo que ir a pagar la multa porque hay un montón de trámites y sobre todo trámites de compra venta etcétera para los cuales se precisa el certificado único municipal y si uno lo iba a pedir y tenía una multa pendiente no te lo daban porque obviamente había una una multa y había que pagarla primero y esa gente que pagó va a venir al Lato ahora decirle mire la verdad que estaban bien o estaban mal o estaban regular y esa gente que le sustrajeron la plata del bolsillo qué es lo que hacen yo creo honestamente que aquí se han violentado varios principios de establecido a texto expreso en el código civil uno de ellos dejar en estado en defensión a la persona multada pero hay otra cosa a mí me parece que acá se ha actuado de parte del intendente con desviación de poder porque a ver con el cuento de que vamos a regular las normas de tránsito y bueno y la realidad del tránsito todas palabras antisonantes y buenos pensamientos pero acá lo que hay es un afán directamente confiscatorio o sea pones cámaras al abrigo de las ramas de los árboles o por allá arriba y no anuncias dónde están las cámaras por ejemplo o sea que es una cuestión de ocultismo para ver cuánta plata poder recaudar ahora el intendente está a cuatro manos a ver cómo sale de este barullo porque tiene dejó a la población en estado de verdadera alarma pública lo demostrará marcha de mañana supongo que va a ser así este así que yo diría que varios ¿es Argentina esta empresa? sí tiene domicilio el Montevideo constituido ¿y cómo la contrataron? ¿hubo una licitación? ¿cómo fue el procedimiento? bueno el contrato también el contrato fue o sea se hace una licitación abreviada una licitación abreviada para una empresa que al fin yo creo que terminando este año se va a llevar más de un millón de dólares del bolsillo de los rayoventinos ¿no? licitación abreviada mediante que yo creo que ahí habría una una condición de caducidad del contrato porque las licitaciones abreviadas de acuerdo con el TOCAF tienen un monto superado ese monto el contrato cae por la propia dinámica o disposición del TOCAF pero más allá de eso el estado de indefensión ahora el intendente está diciendo que va a suspender las multas de un tiempo a esta parte a ver ¿qué efecto tiene la suspensión cuando ha sido comunicado al subcibe y a su vez la notificación a través del INPO digo esto es una maraña ¿no? de idas y venidas en un contrato que se suscribió en un momento que ahora el intendente está diciendo que bueno que él en realidad no estaba de acuerdo con ese contrato no estaba de acuerdo y lo firmó no estaba de acuerdo con las disposiciones del contrato y resulta que cuando la gente concurría a que le explicaran la situación por la cual había sido multado el director de tránsito te decía bueno usted haga lo que tenga que hacer o sea me parece a mí que eso conforman situaciones muy graves pero muy graves hay gente que que tiene que tiene hasta 25 o 27 multas gente que es laburante que anda con un comiencito haciendo un reparto digo es tremenda la situación no la verdad que me deja me deja perplejo pero sabe de mal funcionamiento de los radares en alguna otra parte del país o es algo que está pasando ahí específicamente con los radares contratados por la intendencia de Río Negro el dato que nosotros tenemos primero que nada digo no tenemos ese dato que malo que bien funcionan los radares en otros lugares del país pero por ejemplo no creo que funcione como acá porque si no digo la gente se hubiera levantado la gente está acá porque digo no es una isla lo que si averiguamos a ver si existe en otros lugares del país la contratación a una empresa que se lleve el 50% del canon de la multa es un disparate en un momento se produce una modificación del contrato por la cual la empresa supuestamente se baja al 35% a mi me deja muchas dudas porque como el contrato se modifica tan buena es la empresa de buenos propósitos o amigo de los amigos que del 50% se bajó al 35% que pasaba con eso o sea era tan grande la suma de dinero que se le estaba este llevando del contribuyente que la empresa decide no me deja claro o sea debe haber algo más en esa rebaja que se produce por la modificación del contrato que en realidad la modificación del contrato ya es una cláusula de rescisión del contrato porque si el contrato se modifica en el periodo de la plena vigencia del contrato supongamos ¿verdad? bueno se modifica una de las partes queda en una situación distinta a la situación por la cual se había contratado y eso es cláusula de rescisión del contrato si el mismo contrato prevé situaciones en las cuales se han incumplido o sea que este contrato no es que el intendente se le ocurra bueno vamos a suspender la multa por un periodo hasta que esto se aclare no esto está oscuro desde el principio por lo tanto acá hay que ir a una anulación y bueno y ver medidas a nivel de la justicia donde terminaría esto ¿verdad? increíble bueno mañana entonces la marcha mañana la marcha la convocatoria es amplia y bueno y la gente ya se ha manifestado ¿dónde es la convocatoria? ¿de dónde sale? ¿hacen una recorrido? una marcha una marcha a pie que sale desde Plaza Artiga a Plaza Constitución en un recorrido de una cinco o seis cuadras y bueno y en la concentración se verá esa es la idea espectacular don Laborde muchísimas gracias por su tiempo ojalá tengan suerte en este en este reclamo y bueno ¿algún sector político algún partido ha recogido esta inquietud de ustedes particularmente? porque esto se tendría que tratar en la Junta digo yo en la Junta Departamental por ejemplo este tema se trató en su momento en la Junta no hubo este resultados positivos a nivel de la Junta y por una razón o sea las juntas departamentales tienen mayoría automática ¿no es cierto? verdadero verdadero este yo diría situación a nivel constitucional que el intendente que gana bueno tiene la mayoría automática y esa mayoría automática haciéndolo políticamente correcto y todo lo demás en función de los intereses del gobierno de turno ¿y le tendrá que haber llegado alguna multa? capaz que todavía no le ha llegado si le llega seguramente capaz que le ha llegado capaz que le ha llegado pero bueno la disciplina partidaria otro amparo este político para los que van a la política con otros intereses y otros recursos que no es el el genuino bueno se callarán la boca ¿es apolítico el movimiento de ustedes? sí es apolítico no hay digo habrá gente de todo pelo desde el momento que habemos 200 300 vecinos autoconvocados como fue la última asamblea obviamente además la multa no se las cobran por el partido político las cobran indicativamente espero que no hay alguna sospecha por ahí pero en mi sospechita quedo como decía la canción pero bueno don Laborde muchísimas gracias por su tiempo que sea buena mañana la marcha bueno estaremos siguiendo este tema y cualquier cosa estamos a la orden encantado que tenga buena jornada muchas gracias igualmente de esta forma entonces hablábamos con Carlos Laborde uno de los ciudadanos de Fraiventos que está convocando a la manifestación que se va a realizar mañana allí en esta ciudad en reclamo por el sistema de